Hola a todos, bienvenidos a mi serie de Minecraft, os habla DSA Hoy vamos a hacer un muñeco de nieve y una máquina de nieve infinita que se hacen con los muñecos Vamos a hacer cristal y por mientras vamos a coger... Ah, cristal tenemos aquí, bueno es igual, hago más. Vamos a necesitar piedra, grava, tengo una nada más, nos puede servir. Vale, la vamos a hacer, veis aquí mi plantación de guindillas, del mod de Lotto's Foods Que ya os hice un tutorial, os lo había hecho en plan de la serie, pero como duraba el vídeo... Ostia, mira, ostia, ya se multiplicaron bien, chaval Y esto está bien, pero esto es rapidísimo. Voy a tener que poner unas antorchas aquí, que creo que ese es el error que tenía Vale, como os comentaba, os he hecho un capítulo de Lotto's Foods, el que debería ser este, el 17, pero... Era un coñazo, fue una hora de capítulo Porque tuve que ir a coger manzanas, o sea, todo en directo, ¿no? Pero bueno, en el... En el portátil tengo el Too Many Items, y ya os hice desde ahí el tutorial, para... Se les redujo de una hora a 26 minutos, y bueno, yo creo que... Y bueno, como os lo había hecho aquí, pues como veis, ya había plantado esto para que lo vierais Había hecho algunos de los alimentos, estos nuevos No me cabían, tuve que meter cosas aquí, pues en un montón, y bueno Hoy vamos a hacer el muñeco de nieve, como os dije, y la máquina esa, que se hace con el muñeco Pero, para el siguiente capítulo, no sé si lo voy a hacer offline, o en un capítulo voy a hacer aquí dos trampillas Y así voy a hacer un... una clase de almacén debajo de casa, porque aquí ya no me cabe nada Y... y para la comida, pues voy a necesitar por lo menos dos o tres baúles Porque... tengo petado, mira, tengo la pizza por aquí Tengo aquí... felaos, tal, o sea, es un montón de comida, tío, no me cabe Vale, pues vamos a necesitar nieve Ya tenía aquí Vale, esto es suficiente Ya tenía aquí nieve Y... y vamos a hacer la máquina de nieve infinita Y aprovechamos y también hacemos muñeco de nieve, que nos va a servir como... como defensa Del pueblo, igual que los golems de hierro Ellos en cuanto vean humo van a empezar a tirar bolas de nieve Vale, ¿cómo hacemos el muñeco de nieve? Pues vamos a necesitar dos... dos bloques de nieve que se hacen, como veis, poniendo las bolas así en cuatro, un bloque Y una calabaza Ah, pero tengo uno nada más Como si hice dos, tío Vale Pues el muñeco de nieve, solo que no lo quiero hacer aquí Porque me va a llenar... bueno, lo hacemos con la máquina y ya está, tampoco hay tanto problema Vale, para hacer el muñeco de nieve... vamos a... Aquí lo hacemos O no sé... no Lo voy a hacer aquí En el apartado de... de máquinas O lo podemos hacer aquí, aprovechando la estructura que hay Vamos a ver... Primero tenemos que hacer una estructura para... para encerrarlo Que vamos a hacer así Así A ver, ¿cómo era? Era así Hay que poner otro aquí Vale Vamos a poner otro aquí Y aquí también nos hacía falta uno Un cristal ¿Cómo lo hago? Voy a poner flint Un cristal aquí Vale Y creo que había que quitar este de abajo Vale, quitamos este de abajo Así Y ahora Vamos a hacerlo Esto más que nada es para que no salga de aquí Y así Ya sirve como máquina de generadora de nieve Porque como ellos, como van caminando Van dejando un rastro de nieve Mira, hacemos dos de nieve así Sí, uno encima del otro Y una calabaza Y plas Ya tenemos nuestro muñeco de nieve ¿Cómo haríamos la nieve infinita? Pues vale, pues cogemos de aquí Plas, ves Plas, plas Mira para que lo veáis bien Tengo once Trece Catorce Quince Dieciséis Y ahora ya se puede mostrar toda la vida ¿Vale? Esto lo que hace es Como va caminando Va dejando un rastro Y va dejando nieve Entonces cada vez que se lo quitamos Nos la vuelve a generar Entonces así ya tendríamos una Una máquina de nieve Infinita Vamos a hacer otro muñequito Solo que No aquí Lejos Más que nada porque no quiero que me viene Todo de nieve Así con dos bloques Vamos a ir Allá hay nieve Esto es más que nada para que lo veáis Como es Al En su vida Normal Y ahí Cogemos un huevito también Ya de paso Vamos a hacer aquí No creo que vaya al poblado Pero Esto también sirve como defensa Como os dije Para los mods Mobs malos Como los zombies O los creepers Entonces ponemos Un bloque Otro bloque Y el careto Ya tenemos un muñeco de nieve Ahora como veis Va caminando Y va dejando nieve por todos lados Entonces Como no quiero tener mi aldea llena de nieve Pues que ande por aquí Y así Mira ya aprendemos A hacer algo Si queréis Vamos a hacer De una vez El golem de hierro Que es Ese nos protege También de los mobs Coño Que meñazo me acaba de dar Solo que Voy a necesitar hierro Tengo hierro bastante O sea que Los vamos a Hacer Lo tenía aquí Vamos a llevarnos los 64 Entonces Entonces Los golems de hierro Se hacen Con 3 bloques Con 1 2 3 4 5 Creo que son 5 bloques De hierro Lógicamente Es un consumo de hierro Importante A ver si me llega Espero que sí Sí Creo que era así Creo Dejadme ver Si no mal recuerdo Era A ver A ver A ver A ver Era aquí 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 Así como una forma De cruz Creo que me va a hacer Falta uno más Y espero que sea así Vale Así Como veis Es un consumo de hierro Importantísimo No Tendría que tener Una cara de calabaza O algo No me acuerdo A ver Vamos a ver Yo creo que sí Pero Ahí tengo algún pico Para recuperar Ese Ese metal Vale Con calabaza Ahí está Ya tenemos El golem De hierro Este también Nos va a defender De De los Mods Creo que también Mata A los A los Mods Neutros Así que hay que tener Cuidado con él No sé si hice bien Hacerlo Porque me van a joder Las plantaciones Todas Pero Ya tenemos aquí Un protector Nada Y como visteis Bueno Pues ya aprendimos A hacer La máquina De hielo Infinita Al muñeco De nieve Que ha de estar Por allí Y a nuestro Protector De la aldea Aparte De los perros Y de los gatos Pues tenemos A A esta Máquina De metal Y Y nada Esto es todo Chavales Espero que Que hayáis aprendido Algo Si seguramente Ya lo sabíais Porque bueno Hay 50.000 series Y 50.000 tutoriales Pero bueno Esto Lo he querido Mostraros Para que vierais Como se hacían Mira hay un zombie Y ahí va por él Joder tío Quedó de lujo Este tío Así me gusta Campeón Así que ya sabes Coño Me daño Voy a Después offline Voy a Agregarle un poquito De luz aquí Para que no se me Regeneren los Los mobs O si Bueno Ya da igual Total Tengo al jefe Este aquí Para protegerme La aldea Y nada Y esto ha sido todo Espero que os guste Si os gusta Like Favoritos Y si os gusta La serie Pues Os suscribís Venga Chao Chao Buenas noches